La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 25 de diciembre del 2018 Solemnidad de la Natividad desde el Señor Día de Precepto Hora Nona Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya Himno Fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos Señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca Mira al hombre que es fiel y no te olvida Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte Para amarte y servirte en esta vida Y gozarte después de santa muerte Jesús Hijo del Padre Ven a prisa en este atardecer que se avecina Serena claridad y dulce brisa Será tu amor que todo lo domina Amén Mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Antífona del Salmo 125 Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negep Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares Al ir, iban llorando, llevando la semilla Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 126 Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis Que veléis hasta muy tarde Los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Una recompensa es el fruto de las entrañas Son saetas en manos de un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Tu mujer como una vid fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Lectura breve Del libro de los hechos Capítulo 10 Dios envió su palabra a los israelitas Anunciando la paz que traería a Jesucristo Jesús es el Señor de todos La misericordia y la fidelidad Se encuentran, aleluya La justicia y la paz se besan, aleluya Oremos Dios nuestro, que de modo admirable Creaste al hombre a tu imagen y semejanza Y de un modo todavía más admirable Elevaste su condición por medio de Jesucristo Concédenos compartir la divinidad De aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Que la paz de Dios, que supera todo esfuerzo y anhelo humano Custodie su corazón y su inteligencia En el amor de Dios Y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén